¿Cuál es la solución a la estructura? Este auxiliar, el primero, es el que marca tiempo para toda la oración, toda la oración completa, todo el escrito completo. El siguiente es el pronombre, siempre va inmediatamente después el sujeto y en este caso solo es un pronombre. El verbo youth es el verbo principal, aunque no sepamos qué significa, si sabemos un poco de estructura, vamos a reconocer que aquí está un auxiliar, por este tú antes del verbo. Consider to use. Do you consider to use the language? Consideras usar el lenguaje. Fíjense que aquí sobre este pedazo, it necessary. Esto viene a funcionar como una expresión adverbial. Lo consideras necesario el usar el lenguaje. El lenguaje y todo lo demás que queda hacia adelante son el objeto directo de la oración. Pero para poder entender esto hay que hacer muchos ejercicios de estructuras de los niveles previos del inglés. Gracias.